¡Buenos, buenas, buenas! ¡Vamos a estar aquí en Virtual Heroes! ¡Yo soy Roger y esto es un nuevo capítulo de Contrarrelojes! ¡Vamos con Ninsho! ¡En Circuito Mario! ¡Venga, let's go! ¡A ganar al señor Ninsho! Esta curva en 200 centímetros cúbicos va a ser la leche. Ya os lo digo ahora. ¡Oh, no! ¡No sé qué he hecho! ¡No sé qué narices he hecho! ¡Pero bueno, da igual! Voy a coger alguna monedita. No me voy a ir tan lejos como Ninsho. Esto le pasa por tonto. Ah, tal vez tendría que haber gastado el champiñón aquí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada en otra vuelta. Muy bien. Bueno, muy bien tampoco. Pero... ¡Algo bien! Por así decirlo. Vamos allá. Vamos a intentar recortar esta curva. Voy a coger esta moneda de aquí. Tengo nueve. Está muy bien. Nueve moneditas. Muy bien, ya tengo mis diez. He cogido el ala delta. Dos segundos, ¿vale? A este ritmo vamos bien. Si puedo hacerlo bastante mejor esta vuelta, porque al final me estoy cabreando. Hombre, no hay la planta piraña. ¡Venga, venga, 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 venga! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Cayéndome incluso! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡He ganado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. Pero qué mal resultado, ¿eh? De verdad. Total, que me da igual. Que yo lo que quiero son conseguir mis ruedas de oro. Vamos a cambiar de circuito. ¡Vamos a ir contra Nin! ¡Alice! ¡En Puerto Taut! Hay muchos circuitos que no he hecho. Por no decir casi todos. O sea... ¡Madre mía! Apenas he hecho contra relojes. Me estoy dando cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no sé dónde usar el champiñón. La verdad es que no. No tengo ni idea. Venga. Venga. Vale, vale. Vamos. Vamos bastante bien. Es una... Una vuelta bastante tranquila. No me gusta en carrera, pero me está gustando bastante. Ah, vale. Voy a utilizarlo aquí. Me está gustando bastante en control reloj. Es bastante pacífico todo. En carrera sí que suele darse... Se me suele dar como el culo. Pero porque me arrojan de todo y... Y la lío muy parda. Pero... Vale. Esta curva tengo que vigilar. No me gusta. Muy bien. Al borde de la valla. Muy bien. No me había dado cuenta. Que tiene ahí... Pitch una estatua de la libertad al fondo. Vaya. Muy bien. Muy bien. Creo que más que de sobra. Más que de sobra. Para ganar a la nin Alice. En puerto Toad. Muy bien. ¡Uuuh! ¡Qué justito! ¡Al palo, eh! ¡Rozando el larguero! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué curva! ¡Más justita! ¡Cómo me mola! Y solo he cogido 5 menedas, pero da igual. ¡Da igual, eh! ¡Suficiente para ganar a Ninalis! Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le botéis me gusta a favoritos, que si no estáis suscritos, la verdad, no sé a qué esperáis. Y nosotros seguimos construyendo nuestro camino hacia las ruedas de oro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le botéis me gusta a favoritos, que si no estáis suscritos, la verdad, no sé a qué esperáis. Y pues nada, dicho todo esto, yo me despido y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. ¡Adiós!